Muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de lo que ya os anuncié que en el programa de viernes está Arancha del Sol y también está Ángel Cristo. Arancha que es la que ha empezado, que ha venido con su repertorio de dar las explicaciones que no, porque no se acaba de aclarar esta mujer no aclara exactamente el que no se acaba de expresar, ¿no? No ha dicho lo que realmente le dio Ángel Cristo, qué pasó en la barca, ha dicho que ella vino todo el jaleo primero porque fue Quique Calleja quien le dijo que Ángel Cristo estaba hablando de ella por detrás y todo eso y ahí empezó a mosquearse. Luego es cuando fue que se quedó, cuando fueron allí, que estuvieron solas en la otra isla y que con Blanca, y que fue Blanca la que le dijo que tenían preparado, que le había dicho Ángel, que tenía preparado él y Ana que cuando él le hiciera un gesto en algún programa Ana empezaría a hablar y precisamente en ese programa, en de viernes, dando a entender que hubo algo con su marido, con Finito y ella, cosa que en ningún momento yo he llegado a ver eso, no sé si es que me lo he perdido, pero Ana siempre ha dicho en todos lados que había una amistad y nada más, ha negado que hubiera habido algo. Bueno, todo eso se ha dicho de todo porque ya dice que han dicho que tenía muchos celos, Arantxa ha dicho que a ver, que celos no podía tener porque si eso había pasado, hacía 30 años, ella ni estaba en la vida de Finito y que no iba a tener celos de eso, que no, que no, que le sentó muy mal porque ella se había apoyado pues en el concurso, se había apoyado en Ángel, que Ángel había dicho también ahí y sobre todo aquí que que Finito había estado llamando por teléfono a Ana cuando se enteraron de que iban a supervivientes y que era él y se veía, y Arantxa ha desmentido que no, que fue Ana quien llamó a Finito. No sé, yo tampoco, no sé tanta tontería para todo lo que ha hecho, le han preguntado, Ángela Portero le ha atacado, que dice que no entiende pues esa reacción, que por qué en una isla que están se crea ciegas cuando tiene esa relación que tenía, que había sido, pues estaban los dos como marginados del resto, porque Arantxa por apoyar a Ángel también le dieron de lado todos los compañeros, porque decían que apoyaba a Ángel y por qué creerse lo que le dice Quique o lo que le dice Blanca así a las buenas y a las primeras y tener la reacción que tuvo, porque ya nos acordamos que dijo que no quería cuando volvió otra vez con sus compañeros en la isla, que no quería saber nada de Ángel, que ese señor no quería ni hablar, se negó a todo hablar y luego, bueno, lo que pasó pues en la barca, ¿no? Y por lo que ha estado hasta ahora, Arantxa ha estado vetada en televisión, ahora ya se le ha levantado el veto. Arantxa ha dicho que fue una decepción, Ángel Cristo para ella, se ha metido Terelu, que por lo que le explicó su hermana, porque si no ella ni sabe de qué iba la cosa y como siempre, desde luego mira que lo siento pero que lo hace mal, pero se ve ahí tan, con la cara de tan satisfacción Terelu, de ver que ha conseguido sentarse otra vez en Telecinco y bueno, le gustaría presentadora, que eso no lo consigue ni a la de tres, pero bueno, está como de colaboradora que se siente importante y no sabe ni por dónde van las cosas. La explicación, vuelvo a repetir, de Arantxa, que todo es lo mismo, que se llevó una decepción con Ángel Cristo, que se metía con ella, que por detrás pues la pinchaba, le decía cosas, la insultaba, no sé, yo cosas muy raras y que me cuestan, ¿no? Aunque bueno, Ángel Cristo es un poco rarito, pero no, no se ha visto nada, nada, ni de lo que en su momento decía Arantxa, ni lo que decía Quique, ni lo que decía Laborrego, ni nada de todo esto. Arantxa resulta que no sabe nada porque todo, no hay nada contrastado, todo me lo han dicho, porque me lo han contado, porque me lo dijo Quique, porque me lo, no sé, o sea, todo es lo mismo, así que ella lo que montó exactamente no se sabe, todo por cosas y comentarios que incluso ahora fuera, también tanto la presentadora como el presentador del de viernes, le han dicho, porque como ella dice que querían ir a ganar dinero a costa de su marido, de finito, y iban a hacer este programa de de viernes, que ya la habían programado para ganar dinero a costa de finito, y le han dicho, le han confirmado los dos presentadores que no había nada pactado, que no había nada programado, ni nada de acuerdo como para decir, oye, que vas a venir a hablar de lo que hay entre Ana, Arminia va a venir al programa, va a hablar de lo que tuvo con finito. Se ha quedado ella que bueno, le han dicho, bueno, si todo esto estás viendo, que estás equivocada, le dirás algo a Ángel, le pedirás disculpas o algo, ella sigue con lo suyo, y ya está. Ahora vamos a ver el enfrentamiento, pues, Ángel Cristo, que es lo que tiene que decir, y a ver cómo reacciona, pues, Arancha. Ángel Cristo le ha negado que han hecho su cara a cara, y le ha negado completamente a Arancha de que él hablara, y que a Blanca le dijeran nada, que él lo único que habló, porque ya lo sabían, y que él cree que todo esto lo ha liado Quique Calleja, que fue lo único que dijo que bueno, que sí, que había habido, porque le preguntaron, porque ya venían con la lección aprendida, y le preguntaron que qué había habido entre el marido de Arancha y su pareja. Él dijo que eso era una amistad de hacía veintitantos años, y que había sido una amistad especial, y nada más. Y dice Quique Calleja, le dijo que eso no vendía, una amistad no vendía, que querían algo más, como para dar más folloncito y más vida ahí. Ángel le está negando, y ella no hay manera, ella sigue con lo suyo, o sea, que es que ella ya tiene lo suyo en la cabeza, y por mucho que le digan, por mucho que le hagan, no va a entrar en entender lo que dice Ángel. Ella ahora ya tiene manía a Ángel, y lo que le dicen los demás es lo que vale antes que lo que le diga él. Os voy a poner un trocito de lo que han hablado ellos, para que escuchéis. Dime tú. A ver, qué dudas tengo, qué dudas tengo no. O sea, a mí lo que me pasó y cómo lo viví, fue lo que acabo de contar. Después de que se va mi marido, Blanca Manchón, esto fue lo más grave, me dice que está esperando, que tu mujer en España está esperando una señal tuya, en el directo, para venir a este programa, a contar que ellos tuvieron una relación hacía ocho meses, que tú se lo habías perdonado porque era el principio de la relación, que tuve una relación con mi marido, con todo tipo de detalles y pruebas. Eso es lo que me cuenta Blanca. ¿Qué le has contado tú a ella? Pues mira, yo lo único que he hablado en la playa, y porque estaban dejando a mi mujer de puta, ha sido que cuando hace veintitantos años, había habido una amistad especial. Eso es lo único que he contado. Porque cuando yo llegué allí, ahí ya sabía todo el mundo. Cosas que yo no había ni contado. Y Blanca es la menos adecuada a hablar de esto. Aquí yo creo que deberíamos hablar más de Quique. Porque yo, entonces que era un cornudo y lo sabía, y él había perdonado. Pero vamos a ver, por favor. Aquí Quique Callejas me dice, bueno, o Callejas, me dice que no interesaba una relación de hace veinte y pico años. O sea que, lo más lógico es que él, como gran periodista que es, pues haya pensado en que, es que él hablaba además precisamente con la Borrego. Y yo creo que había una intención de separarnos y enemistarnos a nosotros. Pero si una relación de veinte años atrás no interesa, unos cuernos de ocho meses sí. Vamos a ver. Y Blanca aquí no pinta nada. Claro, sí, eso se vende seguramente mucho más caro. Sí. O sea, aquí es Quique. Y Blanca no te puede contar absolutamente... Yo no me voy a... Es que eso es imposible, eso no ha pasado. No me estoy inventando esto, Ángel. No, no, claro que no. No me lo estoy inventando. No, no, si tú no te lo inventas, se lo inventan otros. ¿Quién se lo inventa? ¿Blanca? ¿Qué es la que me lo cuenta? Es que lo de Blanca a mí me deja totalmente estupefacto. Bueno, pues te estoy diciendo que me lo contó Blanca. Pues nada. Claro, pero ¿y quién se lo ha contado? Blanca, Blanca estuvo comiendo con nosotros en playa. Se lo inventa Miri, se lo inventa Marieta, se lo inventa Javier Hungría y Gorka. Tienen un... El relato es un poco distinto. Es decir, sí que me hablan de una historia antes. Mira, yo tengo un vídeo con Javier Hungría en donde solamente hablo de toreros. No nombro nunca a nadie. Es imposible. Que te hayan dicho en lo de los ocho meses. Es que es imposible. Yo intenté hablar contigo. No, no, no. Y que tú no estabas presente. Eso sí. Pero no me digas que es imposible. Es lo que me han dicho. Y yo no me lo he inventado. Te estoy diciendo que eso no puede haber pasado. Que si lo han sacado se lo ha inventado otra persona. Yo no lo puedo haber dicho en la vida. Yo lo único que he dicho, viendo que se estaba dejando a mi mujer de puta, porque ya no estamos en horario infantil, yo lo que me limito es a decir que eso no fue así. Y que eso se hace muchos años. Y en ningún momento, intentando, como pensabas tú, o te han intentado meter en la cabeza, que era para venir aquí a ganar dinero. Y yo intenté aclarártelo. Y eso de que yo te enviaba mensajeros, mensajeros no. Yo hablé con compañeros, porque yo, después de lo que tú me hiciste a mí, yo quería hablar contigo. Y no querías hablar conmigo. Ángel ha estado muy bien. Ha hablado muy pacíficamente. Y le ha intentado explicar que tienen interés en haber roto otras personas su relación. que él no ha hablado nada de eso. Y, bueno, lo que sí está, que Arantxa, pues, que no, ahí le han dicho al final si quería pedirle disculpas. Arantxa ha dicho que cuando salgan o que salgan a hablar los demás y que hablen, o sea, ella tiene fe ciega, en blanca, en Quique, y en los que le dijeron pues todo contra Ángel. Y no se da cuenta que se lo está demostrando Ángel que todas esas personas son precisamente las que desde el principio del programa empezaron a atacar a Ángel y que iban en contra de él. Que entonces, normal que sigan hablando de Ángel. Ángel sí que le ha pedido disculpas pues por algunos momentos que estaba cabreados al final con todo lo que había pasado y desde lo que pasó en la lancha. No sé qué os parece. Dejadme vuestros comentarios, dad me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo.